Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Calzolano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar, que es noticia de último momento. Carlos Urzúa renuncia a la Secretaría de Hacienda. Hay algunos que dicen que no renuncia, sino que es López Obrador quien le pidió que se fuera. Carlos Urzúa en la carta que le deja al presidente lo acusa de no darle las herramientas suficientes para poder trabajar en la Secretaría. Sin embargo, hay unos que dicen que realmente Urzúa no jalaba para el mismo lado que López Obrador. Monreal fue el primero a decir que Urzúa no tiene la camiseta de la Cuarta T. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos preocupa a los mexicanos? ¿Qué ocurrió? Y lo más importante, ¿quién ocuparía su cargo? ¿Será que hay funcionarios que no se quieren poner la camisa de la Cuarta T y le están dando la espalda a López Obrador? Hoy que se dan cuenta en qué dejaron los expresidentes el país, quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información. Y es que no cabe duda que gobernar no es nada sencillo. Y el que no pueda, que lo diga en este momento. López Obrador sabía a lo que se enfrentaba. La Guardia Nacional tuvo su primer enfrentamiento y de eso hablaremos en el siguiente video. No es fácil la inseguridad, la economía, los desfalcos y el cochinero que dejó el PRI y el PAN. No es nada fácil de limpiar. Tampoco es fácil caminar con la camiseta de la austeridad. Luego que durante años acostumbraron a los políticos a vivir como reyes. No es fácil trabajar mucho con poco cuidando los excesos. Hoy Carlos Urzúa le dice adiós al presidente. En una carta donde le dice que su retiro es gracias a que no le dio el apoyo suficiente y así no se puede. De verdad López Obrador no le dio el apoyo suficiente o Carlos Urzúa no se quiso poner la camiseta de la cuarta T. Porque ya había habido señalamientos por parte de Ricardo Monreal. Que es muy pequeño gabinete para lo que representa López Obrador. Alguien que trabaja de lunes a domingo recorriendo hospitales, países. Mientras que el gabinete simplemente se queda en sus oficinas. Vamos desglosando la información. Hay algunos que dicen que es López Obrador quien le pidió que se retirara. Si realmente no iba a poder ocupar o no iba a poder con el cargo de secretario de Hacienda. Porque es uno de los cargos más importantes. Hablamos de la economía. Vamos desglosando toda la información. Hay unos que dicen que los funcionarios le están dando la espalda a López Obrador. Al ver que va a costar trabajo levantar este barco. Pero López Obrador sigue firme y asegura que son más los que quieren sacar al país. Vamos desglosando la información a continuación. Y dice así. Carlos Urzúa renunció como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y dice así. Esto salió en cuestión de minutos. Y andamos aquí al tanto de las redes sociales. Y te lo presento. Y dice así. Renuncia a Carlos Urzúa como secretario de Hacienda en gobierno de López Obrador. 9 de julio. Y es lo que se tiene. Y ahorita te presento la nota que está circulando. Y dice así. Durísimo. Carlos Urzúa renuncia y argumenta que el gobierno de López Obrador se toman decisiones de política pública sin suficiente sustento. Además de que hay funcionarios que trataron de ordenarle y hasta inmiscuirse a tal grado de caer en conflictos de interés. Esto es lo que acusa Carlos Urzúa. Y dice así. Vamos dándole un poquito más de zoom para que ustedes estén al tanto de lo que dice la nota. Y dice lo siguiente. Ah, ya se nos fue. Aquí la estamos viendo. Y dice. Ciudad de México 9 de julio de 2019. Lo estamos viendo todos aquí en pantalla. Y dice así. Andrés Manuel López Obrador. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estimado presidente López Obrador. Si antes, no antes sin manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servirle a México durante este primer año de su administración. Es decir, que ella estaba esperando justamente el año. Me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se ha tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política pública económica debe realizarse con base en extremismos. Sea este en evidencias, cuidando los diversos efectos que este pueda tener y libre de todo extremismo. Sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco. Sigamos leyendo. Aunado a ello, resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de Hacienda Pública. Esto fue motivo por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. Por los motivos anteriores me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servirle a México. Atentamente, Carlos Manuel Urzúa Macías. Aquí hay dos sopas. Unos dicen que López Obrador le pidió la renuncia. Pero si vemos, realmente la carta es sumamente fuerte. Acusa al presidente de estos de tener conflictos de intereses, de estar poniendo a gente que no sabe. Porque realmente la carta es muy fuerte y lo acusa de ponerlo a trabajar con muy poco. Y que las decisiones que se toman a veces no son basadas en economía y no tienen un sustento. Entonces, yo descartaría el hecho de que López Obrador lo saca. Sino que realmente Urzúa es el que se quiere ir. Y se esperó justamente el año para hacerle pues esta maldad a López Obrador. O al menos yo así lo veo. Porque al ser pues secretaria de Hacienda, realmente si vemos la economía o lo comparamos, pues de una forma u otra, pues el peso se sigue manteniendo como una de las monedas más fuertes. Entonces, salimos a flote. Yo sé que no es fácil, pero tal vez lo que a Urzúa no le gustó en realidad, porque la carta es muy fuerte. Y aquí el problema es que ni siquiera le informa a López Obrador. O sea, la carta la publica en Twitter, en su página oficial de Twitter. O sea, lo publica primero en redes sociales y luego le dice al presidente. Díganme ustedes si eso no es creer hacer un chisme grande. Digo, al final de cuentas, la ropa sucia se lava en casa. ¿En qué sentido? Digo, si hay conflictos y algo no lo hace sentir bien, pues se platica directamente con el presidente. Si tú vas a renunciar, no le dices primero, por ejemplo, no sé, si tú tienes un asistente, no le platicas primero al asistente y ya luego vas y le dices a tu jefe. O le platicas a las personas y luego vas con tu jefe. Si quieres renunciar, vas y le platicas a tu jefe primero y ya después le vas a decir a tus compañeros, pues muchas gracias, ya me voy. Pero aquí Urzúa lo hizo totalmente diferente, pese a que también ha tenido señalamientos y a mí no me había dado buena espina. Porque no parecía que traía la camisa de la cuarta T. ¿A qué me refiero? Hace unos días, Monreal, o hace unos, sí, hace unos diguitas, ya en junio, Monreal dijo lo siguiente. Amlo o López Obrador no descansa ni un solo momento, su gabinete es el que no lo acompaña. Y dice así, aquí vemos a Ricardo Monreal cuando asegura que el gabinete de López Obrador le está quedando muy chiquito al presidente. Recordaremos que las mañaneras, que es súper cansado, yo lo he vivido. Y cuando yo voy a las mañaneras, señores, yo a las 7 de la tarde, y ustedes pudieron ver algunos videos con Alfredo Jalife, una disculpa, me sentía muy cansada. Porque es muy, muy, pero muy pesado. Tienes que madrugar, tienes que estar ahí desde las 5 de la mañana formado para poder entrar a las mañaneras. Ahora imagínense, López Obrador haciendo eso todos los días. Además, antes de las mañaneras, López Obrador tiene una junta con su gabinete a las 5 de la mañana. ¿Cuándo habían visto trabajar a los secretarios de Enrique Peña Nieto así? Ni se veían, ni tenían ningún vínculo los secretarios anteriores. Y hoy que López Obrador los quiere tener a todos. A ver, vamos trabajando, vamos moviéndonos, que nos vamos a este estado, que nos vamos para acá, que nos vamos para allá. A ver, órale, mijito, vete con la prensa y explícales qué está pasando. Órale, aviéntate en la mañanera y dinos qué está pasando. Bueno, pues parece que eso no les gusta a los secretarios que tiene López Obrador. Y Monreal dijo eso, que le estaba quedando muy, pero muy chiquito el gabinete a lo que López Obrador represente. Dice, el senador Ricardo Monreal aseguró este martes que Andrés Manuel López Obrador es muy activo, dinámico y no descansa ni un solo momento. Sin embargo, tiene un gabinete que no está en el acompañamiento. Entonces, es decir, no está en su mismo nivel. Y si nos ponemos a analizar realmente, al único que vemos así como que movidito en el gabinete de López Obrador, porque a veces uno hasta les manda de que, oye, quiero una entrevista, quiero preguntarte qué está pasando a mí. Aquí veo como que una irregularidad en esta secretaría, me gustaría tener una entrevista y no te contestan. En cambio, a los que veo más moviditos es a López Obrador y a Marcelo Ebrard, que él anda en China, que ya se fue para acá, que ya se fue para allá. Y Marcelo Ebrard anda movido, la verdad. Entonces, creo que en esta parte con Monreal lo entiendo. Y es que Carlos Urzúa ya había tenido ciertos señalamientos. Urzúa, dicen que le pidió a López Obrador no mandar arbitraje a lo de la CFE, porque como eran países como Estados Unidos y Canadá, pues mejor nos convenía quedarnos calladitos. Y López Obrador le dijo, no, ¿cómo crees? Que nosotros le vamos a tener miedo a un extranjero. No, 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 no. Si la cosa está irregular en este contrato de los gasoductos, pues vamos a arbitraje, que lo único que yo estoy pidiendo no que se cancele, sino que se revise el contrato, porque hay partes donde sale más beneficiada una que la otra y eso no es lo justo. Se trata que en un contrato ambas partes tengan beneficios y como es posible que todavía sacan el recurso de aquí de México, se lo llevan y México quedarse sin buenas ganancias, pues no es justo. Y aquí tenemos la nota que dice, Carlos Urzúa confía en que el conflicto por arbitraje en gasoductos se resolverá pronto. Él pedía que no acudieran a arbitraje y López Obrador le dijo, no, tenemos que acudir porque las cosas así se hacen. No estoy siendo autoritario, estoy acudiendo ante una autoridad para que pondere la situación y busquemos una solución en conjunto. Esas son las instancias internacionales de arbitraje. No cancelar el contrato, sino buscar un equilibrio entre ambas partes, donde Urzúa no quería eso. Otro ejemplo claro fue cuando justamente en el Senado mandaron la iniciativa para quitar las comisiones bancarias, encabezada por Ricardo Monreal, donde Urzúa luego salió a llamarle la atención de cómo era posible que llevaban a cabo estas iniciativas sin antes consultarlas. A lo cual Ricardo Monreal dijo, a ver, a ver, a ver, o sea, ubícate chiquitito. México es los países que más pagan en comisiones bancarias, inclusive más que los países primer mundo que tienen más dinerito y nosotros pagando más, pues no se nos hace justo. Segundo, somos, a ver, es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, somos autónomos y yo que te tengo que andar consultando a ti. Y si esta es una iniciativa, porque esto es algo que acongoje, que está dañando y perjudicando a los mexicanos, pues nosotros vamos a lanzar la iniciativa. ¿Qué tiene de malo? A lo cual, pues, Urzúa no estaba de acuerdo, no quería que tocaran a los bancos. Y recordemos que López Obrador dijo que el primer año no se iban a tocar los bancos, pero para el segundo año ya iban a comenzar a mover las piezas porque no es posible que México sea de los países que más paguen en comisiones bancarias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando vas a sacar dinero de otro cajero te quieren cobrar las perlas de la Virgen. Entonces, cuestión es así que no es justo. Entonces, vemos como que Urzúa, pues ahí como que le hacía al Fuchi al hecho de, pues, sí, al hecho de representar, al hecho de no dejarnos o bajar por las empresas, al hecho de, pues, darle prioridad a los mexicanos y posiblemente esto fue lo que motivó a Urzúa a renunciar. Yo creo que él fue el que quiso renunciar y no lo hizo de la mejor manera porque primero exhibe el problema y luego, pues, ya López Obrador se está enterando en este momento. Entonces, creo que no fue la forma correcta, pero ahora sí que déjame en los comentarios a quién le das el gane a Urzúa, a López Obrador, pero yo de entrada digo que eso no se tuvo que hacer así. Urzúa tuvo que ir a haberle dicho al presidente y ya posteriormente, si pedía a la gente, pues, hacer pública la carta, porque no, no tiene nada de malo. Pero primero, hacer pública la carta ya después que López Obrador se entere, pues, creo que no fue lo correcto. Creo que aquí hubo un poco de maldad y te mostré un poquito lo que ha venido batallando este Carlos Urzúa, pero déjame en los comentarios y dime qué es lo que opinas. Yo me despido, soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.